qué tal chavos cómo están bienvenidos al vídeo final de lo que es este tutorial de que hemos estado haciendo aquí en inspector geek para ir directamente a lo que es un fps o cómo modificarlo y les voy a dar la última lección que se podría decir de este tipo de lo que tienen que tener que es la motivación para seguir hacer perdón para seguir haciendo lo que son nuevos tipos de juegos y eso es inspirarse de cosas que ya están completamente hechas más completas entonces vámonos aquí a donde es nuestro epic launcher vamos a ir a un real engine que tenemos aquí si nos vamos aquí vamos a ver que hay una hay una pestaña que dice aprender la cual es sumamente vamos a a masificar esto simplemente hacerlo más grande se me confunden pero las palabras en inglés y en español pero bueno aquí tenemos el apartado de aprender donde van a tener muchas cosas muy interesantes para seguir ustedes aprendiendo proyectos así completísimos que ya están dentro de un real por ejemplo cómo hacer un personaje fotorrealístico cómo hicieron este para manejar lo que son las secuencias dentro de un real los ejemplos esto que es un corto animado dentro de un real lo cual es muy contenta muy completo cómo hacer agua realista realmente ya son cosas completas que si simplemente las abres y empiezas a explorar que hay dentro de ellos van a aprender muchísimo y van a ver cómo se hacen las cosas dentro de este engine y cómo van ustedes a tal vez llegar a unos proyectos tan completos como son estos aquí actualmente el proyecto que nosotros nos llama la atención es uno que va a estar hasta abajo el cual bueno casi hasta abajo lo cual se llama shooter game lo cual es un juego de shooter que es muy parecido a lo que hemos estado haciendo si le dan clic pueden ver aquí que tienen cuál va a ser el juego como tal lo cual como pueden ver es algo muy vistoso y ustedes van a crear un proyecto dentro de la versión de un real que ya tengan la cual actualmente yo tengo la 4.8 4.9 tengo varias pero si le dan clic en create project aquí va a decirles en qué tipo de un real incluso quieren que los pongan o 4.9 o 4.18 las que tengan instaladas dentro de aquí yo le voy a dar yo ya le di crear así que simplemente voy a abrirle que ya tengo pero ustedes deben de crear porque este proceso va a tardar un poco de tiempo entonces debe crear y los veo en el siguiente paso bueno aquí tenemos ya nuestro proyecto abierto seguramente va a tardar algo igualmente así como está tardando en esta computadora esto que va a tardar es para compilar lo que son los shaders que tiene actualmente es decir todos los materiales que están dentro del juego va a tardar un poquito en cargarlos para que puedan verlos correctamente creo que hay una manera rápida por ejemplo si cierran y vuelven a abrir se van a cargar en automático algo así pero igual pueden esperar como ven aquí abajo está esa parte por mientras nosotros vamos a estar analizando un poquito esta escena si quieren quitar estas cosas molestas que son los ayudadores que están aquí alrededor simplemente presionan la letra g y ya no van a tener esa es la letra g repito para que ya no vean todo este tipo de cosas poco a poquito se va a ir haciendo nuestra escena completamente se vayan compilando nuestros shaders pero nosotros por mientras podemos explorar lo que es la escena nos invito exactamente a eso precisamente a que entren a cada apartado de las escenas y vayan directamente a lo que son digamos cada carpeta del doble clic y vean que hay dentro de ahí no en este caso como vemos aquí es una animación esta animación es para cuando se recarga las balas dentro del juego entonces aquí podemos ver que tienen varias cosas por ejemplo las notificaciones que es la que le dice cuando se hace el sonido dentro de esta animación en peculiar o cuando se está ejecutando la acción no pueden ver cómo está compuesto este es que este es esqueleto pueden irse a otra animación las cuales están aquí pueden dar doble clic a estas animaciones y son diferentes animaciones no y digo eso simplemente por poner un ejemplo de que pueden empezar a explorar dentro de esta escena pero realmente se pueden ir a cualquier apartado que les interese por ejemplo los blueprints vamos a agarrar los pawns aquí tenemos un bot lo cual es un jugador que está bueno un jugador extra que podemos tener dentro de nuestro juego lo cual sería un soldado no el cual le vamos a disparar se podría decir no están habilitados aquí los bots si no estoy mal así que van a estar peleando contra nada actualmente pero igual pueden ver que aquí tenemos nuestro soldado nuestro lo que es el el enemigo que vamos a estar teniendo dentro del juego entonces si nos vamos a personajes aquí tenemos el héroe fps y tenemos al personaje completo no nuestra animación principal nuestro esqueleto tenemos aquí algunas otras poses otras animaciones por ejemplo si vamos doble clic aquí pues tenemos una animación completa de lo que es este héroe que tenemos aquí actualmente si nos vamos a las texturas podemos ver cómo están compuestos este personaje a partir de las texturas que tiene dentro del juego no pero aquí es exactamente la lección que quiero que vean que pueden ver meterse estos tabs digamos que vimos aquí en el epic launcher lo cual está dentro de aprender y simplemente pueden ir a cada proyecto y ver cómo se descompone todo lo que tiene ese proyecto para ver qué beneficios o cómo le pueden copiar algo que hicieron la comunidad de un real realmente está muy abierta en que simplemente abran este tipo de proyectos te pongas a explorar y la misma empresa como tal es decir un real más bien epic ellos están convencidos en que te pueden enseñar a partir de estar metiendo lo que es este tipo de escena no pueden ver que aquí no se necesitan muchas cosas simplemente es una ciudad de fondo que está ahí volando digo porque para algunas personas igual eso ya puede ser bastante y lo comprendo pero pues igual ya dentro del juego no es tanto no si no estoy mal si le doy play a pesar de que no estén los shaders y se van a calar correctamente si entonces este es el juego como tal no no de hecho ahí siguen cargando algunos de los shaders pero ya podemos jugar y ver un poco cómo está o cómo va a estar al final nuestra ciudad no vemos que tenemos los eventos de disparar de recargar es un FPS tal cual o sea imagínense simplemente crear algo así como esto que tienen aquí a la mano realmente para muchos es un sueño inclusive tener algo tan sencillo como pues la verdad ya es sencillo hacer este tipo de cosas no en el pasado si era algo como que más complicado tal vez tener este tipo de instrumentales pero actualmente pues es más sencillo creo que se puede cambiar de arma pero no recuerdo con qué botón se cambia de arma a ver bueno puedes cambiar de arma si le das a rotar con la con el mouse pues aquí tenemos esta otra plasma como ven estas son partículas de hecho entonces pueden meterse literalmente y ver cómo son esas partículas no están viendo tal vez las texturas completas dentro del juego porque se siguen cargando aquí con lo que son estos shaders pero una vez que terminen ustedes el proyecto como tal ya van a ver ahora si todo con sus texturas y no simplemente gris como por ejemplo esta escalera no o sea ya que se termine ya va a todo estar bien pulidito así que vamos a dar unos momentos nada más para que lo vean completo para que se termine aunque saben que igual antes de que se termine vamos a ver lo que son nuestros blueprints para que vean cómo está dentro del juego y tenemos aquí nuestros blueprints de cada cosa por ejemplo pro rocket es decir cómo se avienta un cohete no o sea entonces cuando reciba cualquier daño va a mandar a llamar un evento lo cual es cuando se reciba cualquier daño el cual ni siquiera está conectado nada más como un ejemplo pero bueno se detiene se detiene que se detiene el audio esto simplemente es para detener el audio entonces dentro de un rocket que es el objeto que tienen aquí shooter projectile si se quieren ir aquí es un objeto de c++ pero pues ya es una clase más avanzada esa no digo que van a entender absolutamente todo lo que está dentro de estos blueprints pero al menos les puede dar una idea interesante de cómo están compuestos por ejemplo aquí tiene este de nuevo es una clase en c++ que está creada este shooter weapon instant pero pueden ver cómo se compuso esto no sea el feedback que es cuando algo me imagino que te pega y para que el control se mueva lo que es las partículas que tiene añadidas lo cual si se van a las partículas directamente pues es esta partícula que no se nos deja ver por aquí no sé por qué doble clic aquí está ya la partícula de cuando estamos tirando lo que son nuestras balas entonces simplemente es sobre ver y descomponer lo que es nuestra nuestro nivel en el que estamos actualmente para explorar y animarnos a nosotros mismos hacer algo más parecido a esto que es un proyecto más final no igualmente les puede tomar algún tiempo tal vez les puede tomar dos meses tres meses pero no importa porque al final van a salir con bastantes conocimientos los cuales les van a enseñar a cómo hacer algo competitivo para el mismo mercado y por qué no al final vender lo que es su propio videojuego el cual no es simplemente meterse aquí y moverles y no son un poquito más de conceptos pero es una muy buena manera de empezar ustedes a lo que es integrar la escena igualmente aquí ya estamos viendo que se están terminando de compilar nuestros shaders ya se ve más vistosa lo que es esta ciudad con esas partículas de fondo con esta ciudad que están moviendo los carros todo alrededor que todo le podrían dar clic por ejemplo a los carros si le dan clic ahí ya le di clic a los carros y me puedo meter a ver qué están haciendo exactamente no en este caso es una partícula que chistoso son son partículas que simplemente están dando vueltas en el espacio no me imaginé ni siquiera yo mismo que estuviera compuesto esto de partículas pero hasta mismo hasta al mismo tiempo creo que hace sentido en lugar de tener objetos más completos a ver vamos a meternos porque me dio curiosidad esa partícula si la vemos aquí donde estoy me aleje mucho no aquí están nuestros carros apareciendo ahí están jejeje que chistoso es una una partícula de carros que están simplemente girando no imaginé que hubiera que lo hicieran así pero es precisamente lo que les comento simplemente tienen que entrar a la escena y ver cómo lo hace alguien profesional cuáles son sus métodos para que no estén inventando tratando de reinventar la rueda ya pueden ver que tienen algo más completo como hacen la de defecto por ejemplo este material que refleja el piso por ejemplo a este piso y el piso los va a mandar a los materiales que se usan aquí adentro si le dan doble clic al material el material aquí va a estar que lo componen o que es por ejemplo esto como lo ven que refleja la superficie pues aquí tenemos algunas cosas que lo van a hacer reflejando en este caso si no estoy mal lo que hace reflejar es esto que es el rockness entonces pueden investigar cómo se compone este rockness y cómo lo hicieron ellos hasta imitarlo y hacerlo igualito o quitar este material y empezar a partir de ahí o sea realmente es ilimitada la cantidad de cosas que pueden hacer una vez entrando no a este proyecto ahora si tenemos ya más completo nuestro proyecto vamos a saltar por aquí y ya está más completito lo que pueden ver si quieren verlo para la pantalla completa simplemente le dan f11 y ya van a aparecer como la escena completa para que la vean un poquito más vistoso ahí tenemos nuestro contador de kills tenemos nuestro rocket launcher que no tenemos armas actualmente están por ahí tiradas creo igualmente ahorita las vi creo que se puede correr si si le da shift como cualquier otro juego tipo halo puede correr aquí hay energía en el suelo y por ahí vi unas balas creo que son estas las balas de rocket entonces bueno un juego más completo como ya saben y bueno aquí vamos a dejar simplemente esta serie de tutoriales chavos lo que simplemente les quería dar a entender es que si se meten al engine es una de las mejores maneras de aprender meterse moverle empezar a ver qué pueden hacer ustedes con este engine y empezar con la documentación aquí yo en inspector geek les atare de dar videos completos de cómo irse metiendo y metiendo en lo que es este engine espero que les vaya y les siga digamos interesando este camino de entender o de meterse a hacer juegos con un real lo cual como saben ya son juegos más completos y es un engine que se usa actualmente muy comercialmente y les va a servir bastante en la generación de videojuegos ojalá es mi mayor objetivo que se empiecen a generar más videojuegos en latinoamérica o en cualquier lugar de habla hispana o en español entonces ojalá y ese sea ese objetivo se cumpla con el tiempo y yo voy a hacer mi parte voy a tratar de acercarles a ese tipo de conocimientos que la verdad me pesa mucho que simplemente estén en manos de algunas personas y me gustaría que todas las personas pudieran gozar de hacer videojuegos que es un medio que pues como saben es mi vida y me fascina así que bueno muchas gracias chavos por haber seguido estos tutoriales y los veo en siguientes tutos de inspector geek nos vemos hasta la próxima sin decirles que sin recordarles perdón que se metan a lo que es mi discord el cual está en los comentarios para que vean estos tutoriales perdón para que vean el canal de un real e igualmente un patreon que pienso hacer un poquito más a futuro para hablarles ya completamente de cada pedacito lo cual compone este engine de un real entonces estén al pendiente vean en los comentarios suscríbanse al canal y estamos en el siguiente tutorial nos vemos muchas gracias gracias